Hoy les voy a dejar algunos tips para que aprendan a utilizar correctamente el encaje comestible y les funcione muy bien. Ya sea que utilicen una premezcla o que ustedes mismos hagan su propia receta, es importante que siempre tenga esta textura súper pastosa que se puede esparcir de manera muy sencilla con la ayuda de una raspa. Y aquí les recomiendo utilizar una raspa sobre los mats de silicona especiales para encaje porque la raspa llega hasta los lugares más difíciles y les ayuda a distribuir por completo la masa. La vamos a hornear a 80 grados durante 15 minutos y cuando ya esté lista la vamos a desmoldar. Como se darán cuenta les va a quedar una telita elástica que van a poder utilizar para sus pasteles. Aquí pueden aprovechar para pintarlas con ayuda de polvo nacarado para darle alguna tonalidad o si quieren también pueden pintarla desde el momento que está en masa con ayuda de colorante en gel, ya sea blanco o de algún color. Para pegarlo vamos a utilizar siempre goma comestible si es que estamos aplicándolo sobre fondant y en caso sea sobre buttercream lo pegan directamente. También es muy importante que sepan que el encaje comestible una vez preparado no se puede almacenar así que es importante que desarrollen todas sus planchas y las terminen de hornear para que la masa ya no les quede porque al pasar las horas se va a secar, se va a poner dura y ya no les va a servir para preparar más encaje. Y si les sobraron algunas planchitas horneadas las pueden almacenar entre capas de papel plástico así les queda para otra ocasión.